Sin otro orden de noticias, investigaciones revelan que masacre de féminas en Lempira pudo estar ligada a una venganza entre familias. Samuel Cuello con el informe. Buenas tardes, así como lo adelantaban ustedes compañeros, pues tenemos ya información sobre lo ocurrido. Esta masacre ocurría de tres mujeres en la zona de Lempira. Me encuentro con el subcomisionado Marlon Miranda que nos brindará un poco más de detalles sobre este lamentable hecho suscitado ayer en horas de la tarde. En efecto, este hecho se ha suscitado en el sector fronterizo del departamento de Lempira. De esa manera y al momento de tener conocimiento, ya la Policía Nacional a través de la Dirección Policial de Investigaciones ha iniciado este trabajo investigativo. Y hasta este momento de la mañana se tendría ya la identidad de dos personas que habrían participado y que están como sospechosos. También hay equipos trabajando en esta parte fronteriza para poder darle captura a estas dos personas que se supone serían los responsables de haberle quitado la vida a estas tres personas del sexo femenino. Como también resultaron dos personas del mismo sexo heridas en este hecho. Se manejaba que algunas investigaciones manejan que estaban en búsqueda de una persona, un supuesto hijo de una de las víctimas. Bueno, la información que se tiene es que estas personas llegarían en horas tempranas de la noche a buscar al hijo de la señora de 73 años que murió en vista de tener problemas personales. Y la información que se tiene es que este hijo de esta señora que buscaba en este lugar de 43 años le habría quitado la vida a un pariente de estas personas que están como sospechosos. Entonces, ustedes como Policía Nacional manejan el móvil de una venganza en contra de esta familia. Podría ser una venganza, verdad, o problemas personales. Entonces, esperamos que los investigadores a través del día puedan obtener más información y dar con la ubicación de estas personas y proceder a la captura. Bien, muchas gracias al subcomisionado Marlon Miranda con esta información que se desprende aquí desde el norte del país sobre esta masacre suscitada en Lempira, donde perdieron la vida tres féminas denominadas como Leduvina Espinosa León, Jenny Roxana Ramos y Jessica Yadira Rivera Dubón. Yo con este contacto regreso a los estudios principales de Impacto BTV Meridiano. Buenas tardes.